Ok chicos, vamos a ver este video de Luisillo el padrinillo ¿Por qué se le dice padrinillo? ¿Por qué? Porque es padrino de bodas No mentira, no sé si es padrino de bodas, pero bueno ¿Cómo? Yo no sabía que necesitaba dar dinero Entonces, básicamente, si no doy dinero, no me dan boletito para el bufet Si no doy dinero, me quedo sin comer Hoy vamos a ir a una boda en Corea del Sur ¡Oh! Disculpen ustedes, mi voz de perro atropellado No sé qué tiene el aire de Corea del Sur Y recuerden chicos, estudien para no se fueron como otros ¿Qué? Estudien para no se fueron... ¿Qué? No te entendí Están tratando tan bien Pero estamos bien, estamos con la actitud Estamos viendo de cómo portarse en una boda en Corea del Sur Mi amiga Jex, a quien ustedes ya conocen en el canal Me escribió hace unas semanas y me dijo Luisillo, me voy a casar Entiendo que vivo muy lejos de ti, pero si puedes venir estaría cool ¿A lo que yo dije, presenciar en carne propia una boda de Corea del Sur? ¿Aprender de sus tradiciones y hacer nuevos amigos? Por supuesto que sí Se dice que las bodas en este país son muy curiosas Que incluso llegan a durar... Bueno, ¿ustedes se pueden casar? O sea, ¿ustedes se casarían en el país que están? ¿O dónde les gustaría casarse? Si es que se van a casar, obvio Solo media hora ¿En verdad tomé un vuelo de más de 15 horas para solo media hora de boda? Por supuesto que sí Recibí mi invitación, la cual intenté leer, ¿ok? Aquí yo supongo que vienen todos los detalles del macroevento Pero disculpen ustedes, yo no sé leer Corea, ¿no? Así que supongo que ahora le enseñaremos al taxista y nos llevará a la boda Tienes que ver el tráiler, dura poco el video Tiene mucha curiosidad ver cómo serán las bodas cotidianas aquí Ok, boda coreana nos espera Vamos a darle Ok, ok Cuchao, viene aquí con nosotros Cuchao, se llama Cuchao Es un pingüino, enséñanos Es un pingüino Yo opté por el color azulado Nos dijeron que no lleváramos corbata Pero pues aquí un brillantito nada más para verse uno mamoncito Zapatín, un pequeño botín Ojalá le hayamos dado la dirección bien al taxista Porque de coreano no sabemos nada Le enseñamos la dirección y nos dijo así Vamos, vamos Y se fue Estamos confiando en nuestro carnal Hemos llegado A ver, pues Yo cuando nos invito a la boda A esta boda ¿Qué es mejor car scoop? ¿Qué scoop? Yo creo que es coreano, ojalá, pero no No, no, no Aunque sí me han dicho Por mis ojos me han dicho a veces en el colegio que saben decir por mis ojos No pasé ni 10 minutos en el sitio Y ya me estaba sorprendiendo con cosas vaya que curiosas Y es que yo no sabía que tenía que llevar dinero en efectivo Así es, en Corea del Sur en vez de darle un regalo al novio y a la novia Es como si propio consumía un dinero Yo no traje dinero Yo no sabía que tenía que llevar dinero en efectivo ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes mandó la invitación? ¿Tienes cual? Ahí tiene para que transfieran ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? ¿Viste? No, yo no sabía esto Y solo si compruebas que diste dinero de regalo Es que te dan boletitos para comer después de la ceremonia ¡A la mano! Cuando tienes una boda a Corea, siempre tienes que dar dinero También la cantidad de dinero que tú vas a dar depende Si la persona con la que vas a la boda es cercana o es lejana Es muy cercana, entonces tienes que soltar un poco más de lana Pues la verdad es que estoy un poco mal Porque pues no traje dinero realmente Entonces pues lo que sea que traigamos aquí Vamos a dejarlo Pues básicamente como funciona es así Pones tu nombre, ¿ok? Aquí escribimos De Luisillo No que esté muy orgulloso de tu sobre, la verdad Pero la letra Fue como quien fue el tacaño que me dio Me dio tan poquito Y bueno, pues ahora este sobre lo dejamos allá Y ya nos dan bales para comer Ok, traen aquí, ¿cómo te llamas? Jonathan Jonathan, el buen Jonathan Habla español en la recepción Porque como ven mucho invitado latino, me imagino Bien pensado Entonces, ¿qué ojo funciona aquí? Firmo, recibo cupón Y ¿dónde dejo el sobre de donaciones? Contigo Ahí tienes mi rey Ahí está, ¿eh? Ya podemos comer A muchos les parecerá curioso esto Pero a mí me parece muy justo ¿Alguna vez han hecho números de cuánto cuesta casarse de nuestro lado del mundo? Invitarle la comida A ver, yo si me caso Yo si me caso ¿Y a cuando me casaré? ¿Cuándo me casaré? Yo voy a invitar una pizza Ahí a todos los invitados Y watchen Esta es la pizza, mis reyes Y la borrachera A decenas Tal vez cientos de personas ¡Oh, qué bonito! Es demasiado costoso Yo prefiero que cada invitado se pague lo suyo Ellos son los papás de Jax ¿Cómo están? Bien Bien, bien, bien Miren cómo la mami de Jax Trae el traje tradicional Muy hermoso El traje muy hermoso Y un señor muy elegante Ah, es coreano Miren cómo el papá de Jax Arigato Esto con el pretexto de que lo que queda de la boda Son realmente las fotos Es lo que vas a compartir Es lo que la gente verá de tu ceremonia Y vaya que se toman muchas fotos Primero con la familia Luego con la mamá del novio Luego con las dos mamás Luego con cada uno de los amigos Sí, para la novia y el novio Esta es una sesión de fotos bastante cansada Querida Jax Querido vecino Gracias por la invitación, querida Jax Muchas gracias A mí no me invitó Ay, no me tiró Yo era coreano más ya Mucha gente porque O sea, me siento muy bendecida De que haya gente que pueda volar tantas horas Exacto Y venir a ver esta ceremonia de 30 minutos Y digo, wow Yo no podría, pero Qué bueno tener aquí Muchas gracias No, lindísimo Muchas felicidades Estoy muy feliz por ti Bravo Ay, gracias Bravo, 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 bravo Oh, corazón coreano Ay, qué bonito Total, ¿cómo te va la espana? Entonces, si te estás casando en Corea del Sur Y tu compañía no te mandó un arreglo floral Es porque algo malo debes estar haciendo Y ahora sí Hora de entrar como tal a la ceremonia Me aconsejan sentarme junto a la pasarela Para poder ver en primera fila Toda la acción que está por suceder Lo primero que ocurrió Es que salieron ambas Así se casan La madre del novio Y la madre de la novia Todo es demasiado respetuoso Se hacen ovaciones Representando a la entrega De sus respectivos hijos Después pasa el novio Muchos aplausos Y finalmente la novia Entregada por el padre Se prometen amor Dan algunas palabras al público Y luego continúan las ovaciones El novio fue a literalmente Hincarse ante los padres de Jex La novia Y después se fue a hincar Ante su propia madre Como señal de respeto Todo esto me parecía Demasiado formal y tradicional Pero de repente El ambiente se alivianó bastante Cuando los amigos del novio Decidieron sorprender a todos Con una fotografía Bailaron una canción De los backstage boys Me parece Y me dicen que esto es algo Muy tradicional Que si hay alguien talentoso En la familia Va a bailar O va a cantar ese Y dicho y hecho Después el primo guapo Y talentoso Que parecía estrella de K-pop Se echó un par de canciones Para la audiencia Todo eso estuvo muy interesante Pero lo más curioso Sin duda fue al final Cuando nuevamente Se armó una enorme sesión De fotos Y es que si bien No había ni una persona Divirtiéndose Y bailando como en una fiesta Los fotógrafos Nos acomodaron a todos Y nos daban indicaciones Para que bailáramos Y nos riéramos Mientras ellos tomaban Fotos de esto Literalmente los fotógrafos Ahora todos amados arriba Ahora prenden las linternas En sus teléfonos Esto es una fiesta Foto, foto y foto Y cuando más me sorprendí Fue cuando llegó La hora de aventar Ahí estás tú ¿Dónde? A diferencia de nuestro lado Del mundo En Corea del Sur La novia elige previamente A quien le va a aventar El ramo Y por supuesto El momento de aventar El ramo Fue para las fotos Y esta acción Se repitió Cuatro veces Sí, esta boda Fue una tremenda Sesión fotográfica Con muy buena producción Y bueno Así acabó la boda Y ya están entrando Los de la próxima boda Y nosotros ya ¿Qué próxima boda? La bestia Eso también está bien Oigan, no No, no Mira, no ¿Un paraguas? Estaba lloviendo Sí No se Ah, pero que rico Lo que quieras Uno desquita sus boletitos Y me gusta el sistema La verdad, porque luego en las bodas Es muy cansado Como estar eligiendo el menú Aquí me gustó la verdad Cada quien se sirve lo que quiera Cada quien se echa sus cubas Cada quien se echa su soyu Y a degustar Justo cuando me senté a disfrutar de mis alimentos del variado buffet Me di cuenta de otra cosa muy interesante Y es que en el salón de banquete No éramos solamente invitados De la boda de Jex Sino que todos los invitados De todas las bodas Estaban ahí Así que lo estás comiendo, tomando Y junto a ti están celebrando Al otro novio, a la otra novia Sumamente curioso No se siente en lo absoluto Esa complicidad de una fiesta única y colectiva Ah, y por si se lo preguntaban Los coreanos beben bastante Y las bodas, aunque sean a plena hora del día Y duren media hora No son la excepción Finalmente puedo decir que la experiencia fue muy interesante No les voy a decir que es la boda más divertida La que ha acudido Pero sin duda En la que más contraste cultural es sentido Y bueno, así es tradicionalmente En Corea del Sur Pero como Jex es mitad latina Por supuesto que luego Ella por su cuenta Organizó un after El cual estuvo bueno Hicimos karaoke Bailamos ¿Qué pasó? ¿De quién es la boda? De... De su amiga y de Lucita Yo como dos tiendas Que estaba viendo El sabor latino Con la tradición surcoreana Aprovechando Aprovechando Para aprovechar la boda de su amiga Y sacar video De la tradición En bodas coreanas Un video nuevo Adiós Ah, qué bonito Ah, está bonito la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ¿Qué pasó?